bueno pues esta esta luz lo vamos a quitar este soporte más bien esta agarradera con esta nos facilita acoplarla bien a la estructura que la soporta en los eventos para que se pueda eliminar bien pero ahorita que va a estar un rato inactivo se los quitamos pues para que puedas estar sentada cómodamente sin ningún problema lo fácil de estos que se le quitan entonces le ponemos los tornillos para no perderlos seguimos con este igual manera a veces que se apretan pero a veces esta llave pero esta parte pues no requiere de mucha no requiere apretarle demasiado los tornillos entonces fácilmente con las manos y con los dedos se le retiran y ahi esta este viene con este sistema facil ya no mas se le mueve y ya y lo dejamos aqui ahi esta ok que lo sentamos mientras una chance lo ponemos en su cajita esta es otra de mis luces esta tambien le hago sus modificaciones aqui en esta parte para poderla colgar en la estructura en este caso este esta parte pues nada mas se mete en el tubo que es un tripiel que uso para hacer la forma mas practica de moverlo y pues ahorita ya se lo reinstale como ya le mostraron en otros videos anteriores como lo pongo y como lo quito entonces ahorita nada mas hago la observacion que pues ya lo reinstale ayer tuvimos un evento y hoy vamos a tener otro y pues ya esta listo para para instalarse y aqui con mi con mi gopro su soporte un soporte giratorio para poderlo usar en mi vehiculo que es una echibank que siempre nos lleva a todos lados y por cierto tengo que revisarle los liquidos y esta es es un cargador de de baterías de la gopro ayer lo usé entonces este pues esta cargando como ya lo he explicado en otro video este cuando esta descargado pues esta en rojo muestra que esta en rojo y esta cargando cuando ya se carga cuando ya se carga esta en verde se pone en verde ahorita saco otra bateria aqui tengo otra bateria que viene en el kit de la gopro que cuando la adquirí esta esta cargadita vamos a ver ahorita el ejemplo no va a cambiar y ahi esta ahi esta hasta al revés con razón ahi esta esta cargada por lo tanto se mantiene en verde y esta pues como no te carga o se esta cargando esta en rojo ya al cargarse cambia a verde ya quiere decir que ya esta cargadita entonces tenemos esta de prueba la quitamos de una vez y se la vamos a poner a la gopro para que quede chida vamos a ponérsela de una vez para que este para usarla un rato más al evento en el que vamos a ir a hacer tomas chidas pues la vamos a instalar de una vez para usarla en un rato más que nos vayamos al evento es fácil de instalación esta le regresamos el silicón este es para que lo proteja de cualquier golpe o rosadura o más que protejamos este aparatito mejor ahi esta ya quedo ahi esta Y ahí quedó Ahí quedó listo Para Para usarse Te queda como soldadito Ahí está Ahí quedó Bueno pues Ahí sí está Aquí en las aventuras del DJ Les dejo saludos a todo el mundo Ay claro que sí También los invito a darle like A mi canal Y a suscribirse Ánimo señores